hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión miren les traigo un breve vídeo para que ustedes puedan ver las ofertas que tengo en mi tienda en línea como ustedes pueden ver aquí yo les he puesto verdad el link que ustedes encontrarán si me ven desde facebook lo van a encontrar en la cajita de información si me están viendo desde facebook yo les voy a dejar ahí el link que está como en estas ventajas azules entonces le hace clic y los va a llevar directamente a la tienda donde ustedes van a poder encontrar estos fabulosos productos que están de oferta que la compañía nos pone cada dos semanas así que vamos a ver qué nos puso en esta ocasión como ya esta es la tercera vez consecutiva que nos pone nuestra preciosa plancha de acero inoxidable de 13 pulgadas esta no es antiadherente en su interior es todita acero inoxidable muy fácil para que ustedes puedan cocinar ahí carnes para que ustedes también la puedan usar en el horno pueden cocinar ahí las dietitas o pueden hacer cualquier cosa ustedes la pueden llevar al horno la pueden usar en la estufa de verdad que este es un artículo súper completo para poder usar en de diversas maneras entonces no la han puesto nuevamente por 85 dólares también nos han puesto el afilador que tenemos por aquí miren para ponerle el filo a nuestros cuchillos y siempre estén pero bien filositos para picar nuestros vegetales verduras la carne y todo lo que ustedes quieran también tengo aquí el extendedor de masa por sólo 17 dólares así como hoy por 17 dólares es el que tenemos por aquí bastante práctico verdad para que nosotros podamos hacer nuestros tamalitos y nos ponga les pongamos la masa a la hoja sin dificultad por sólo 17 dólares también tenemos este práctico de latas que está aquí miren para cuando nosotros preparamos atún queremos abrir latas de verduras este está bastante práctico para poder llevarlo si un día salimos verdad entonces es algo pequeño está elaborado con goma verdad en la parte superior súper práctico de que en verdad que en este no puede ser parte de la cocina a sólo 32 dólares su precio regular ese es de casi 50 dólares así que está de un súper precio también tengo este precioso y práctico con cucharón largo que es de acero inoxidable la patita que tenemos aquí es de goma de silicón bastante largo como su nombre lo dice para las vaporelas grandes si usted hace un agua de horchata si usted hace un pozole o una sopa verdad en esas ollas grandotas pues está perfecto para poder introducirlo a la olla y no estar sufriendo con una cucharita pequeña por 40 dólares 40 dólares se lo pueden llevar su precio regular es de 54.95 así que chequense el mega ahorro también aquí les voy a poner esta práctica cuchara es un tenedor de pasta por sólo 18 dólares su precio regular es de 29.95 así que 18 dólares no lo desaprovechen y también tengo este organizador para tapa y cuchara que está aquí de verdad que este me súper encanta porque ustedes pueden poner aquí su tapa y pueden poner aquí la cuchara verdad cuando están cocinando bastante práctico y elegante elaborado en acero inoxidable no lo apuesto por sólo 25 dólares y que les parece este precioso sarténcito de 8 pulgadas miren nada más de nuestra línea tripline qué bonito por sólo 99 dólares verdad es de 8 pulgadas de diámetro así que aquí lo tenemos y también tenemos este precioso sartén de nuestra línea vida sana este sarténcito de 11 pulgadas que trae su válvula es la característica que tiene en este sartén que nos permite cocinar sin aceite los alimentos los podemos cocer al vapor una vez que se calienta y alcanza cierta temperatura la cocción de nuestros alimentos es súper rápida nos disminuye el tiempo que podemos estar en la cocina para cocinar hay vegetales carne de una manera rápida eficiente y lo mejor que conserva mayormente sus nutrientes nos lo ha puesto por sólo 169 dólares y también tenemos por 22 dólares las tijeras este práctico artículo que también nos sirve para poder cortar vegetales para poder cortar los chiles secos si estamos ahí queremos cortar una vuelta bueno este es multifuncional en la cocina no nos puede hacer falta también está elaborada en acero inoxidable un súper artículo por sólo 32 dólares y también tenemos esta vaporera de 8 cuartos yo se las he dividido aquí en realidad es una sola pieza por sólo 144 dólares miren yo quiero que vean esto yo se las separé para que vean que podemos usarla de ambas maneras ¿verdad? miren aquí para poder cocernos tamalitos una carne este bueno vean que práctica y si queremos usarla por separado pues aquí la tenemos también ¿verdad? para hacer unos mariscos este artículo es de nuestra línea tripline bastante grueso y pues miren así tiene entonces podemos usar por separado sólo la ollita o si no podemos introducirla a día adentro por sólo 144 dólares así que recuerden esto sólo está por dos semanas desde el 7 de octubre así que corran vayan al link elijan lo que ustedes les guste no hay límite este pueden escoger los productos que ustedes quieran un ejemplo tres planchas dos sartenes este tres abrelatas no hay límite ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran entonces les dejo aquí el link no olviden ir a la tienda termina el 7 de octubre así que pues si ustedes tienen alguna duda de cómo pueden hacer su pedido por favor llámenme llámenme al 901-281-8998 y les puedo ayudar soy jazmín si ustedes quisieran ordenar algo si ustedes quieren que yo se los ordene también con todo el gusto del mundo lo puedo hacer por ustedes así que no se queden sin sus artículos favoritos nos vemos en los siguientes videos denle like compartan pero sobre todo llámenme llámenme si ustedes quisieran ayuda y si no ustedes vayan a la tienda y carguen su carrito de todo lo que les gusta gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en el siguiente